Y en Haití sigue aumentando la violencia con poderosas bandas que controlan amplias zonas del país y provocan una grave escasez de alimentos, asesinatos, secuestros y violencia sexual generalizada. La ONU calcula que al menos 2.439 personas han muerto y unas 200.000 se han visto desplazadas internamente solo en lo que va de año. Los desplazamientos crecen también exponencialmente a medida que los enfrentamientos se extienden a las tierras de cultivo al norte de la capital. Huyen de sus hogares para escapar de los violentos enfrentamientos entre las bandas armadas en este distrito en la capital de Haití. Las bandas están allí. Ayer hubo muchos tiroteos. Tuve que abandonar mi casa y llevarme solo un poco de ropa. Todos mis hijos se fueron y no sé dónde están. Cinco chicos jóvenes que están en la calle y no los encuentro. Y mi marido está ciego. Destiny es una de las 5.000 residentes de este barrio que se desplazan forzosamente ante el avance de los grupos criminales. Según la ONU, la violencia de las pandillas se ha cobrado la vida de más de 2.400 personas en Haití desde principio de este año. Muchos se refugian en este campamento improvisado en un gimnasio en el centro de Puerto Príncipe. La mayoría son ancianos y niños. La capital de Haití está casi sitiada por las pandillas, lo que hace más difícil la llegada y distribución de la ayuda humanitaria. No hay suficientes tiendas ni comida para todos, pero afirman que volver a sus casas no es una opción. Aunque se restablezca el orden en la zona, no volvería, porque hemos tenido que escapar en varias ocasiones. Estamos cansados de ser víctimas. Es mejor irse a vivir a provincias, aunque allí no tengamos tierras. No tengo a dónde ir, solo tengo mi carné de identidad. Quemaron mi casa y me robaron todo lo que tenía. Muchos ciudadanos acusan al gobierno de no enviar los refuerzos necesarios. Organizaciones de derechos humanos locales afirman que la policía está mal equipada y no puede llevar a cabo operaciones simultáneamente. Hasta el momento, la violencia que viven los haitianos ha obligado a más de 165.000 personas a desplazarse internamente, en lo que va de 2023, según la Organización Internacional para las Migraciones. Gracias.